Y vamos a hablar rápidamente un poquito de la pantalla de este Xiaomi Mi 11, que también me parece que es uno de sus puntos claramente diferenciales. Ojo, ya no hablamos de puntos fuertes, hablamos de un punto de verdad de decir, ostras, es un motivo de compra de este teléfono. Hablamos de un pantallón de, si no recuerdo mal, 6,81 pulgadas, 120 Hz, tecnología AMOLED, no sé. Un muy buen diseño y sobre todo 1.500 nits de brillo, muy buenos ángulos de visión, una interpretación de color muy acertada. Yo no sé si, Carlos, corréjeme si me equivoco, porque igual se me cuela a mí, pero yo no sé si hay información oficial sobre esto, pero todo hace indicar que es la pantalla de Samsung, que es de las mismas especulaciones. Yo no sé si Xiaomi lo ha comunicado públicamente, decir, oye, que le hemos comprado la pantalla de Samsung. No lo creo. No, no, no creo. Pero todo hace indicar eso porque son las mismas especulaciones y probablemente yo creo que a día de hoy podemos decir que es el mejor panel que existe en el mercado, el del Mi 11, el del Galaxy S21 Ultra, por brillo, por contraste, por interpretación del color, por tecnología, incluso te diría que por diseño también, me parece que es como muy llamativo, en este caso los bordes curvos, bueno, en fin. A mí la pantalla me encanta y yo es que soy muy de pantallas. A mí la pantalla es una de esas cosas que me vende un teléfono porque tiene mucho efecto, guau. Porque al final, sí, el diseño es muy importante, pero es que lo que estás mirando todo el tiempo es la pantalla. O sea, la pantalla está adelante, es con lo que interactúas, es con lo que visualizas todo y tener una buena pantalla es fundamental y en este caso también con 120 Hz, que a mí particularmente me parece que es un elemento para tener una muy buena experiencia, ya no solo para ver cosas, sino en el día a día, en las aplicaciones, en el rollete que te da el teléfono. Un pantallón. Para mí aquí sí que no hay, dudo que nadie pueda decir algo malo porque es que esta pantalla roza a la perfección. Yo en el análisis del MI11 ya lo dije, para mí es el punto más positivo que tiene y como decís, es el factor que más puede hacer vender el teléfono. Yo, por nadarme mucho por las ramas, no hay una mejor pantalla por menos de mil pavos. Claro, es que el precio, tío, es que hay que volver al precio, ¿verdad, Carlos? Es que hay que volver al precio y decir, madre mía, qué pantallón, tío, a 749. Es que, ojo. Tanto es así porque por especificaciones puede parecer a otros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como hicimos una compartida directamente con el S21 Plus, uno de sus rivales directos, ¿no? Por precio, no con el Ultra. Y la pantalla del MI11 es claramente superior. O sea, está mucho más cerca de un teléfono de 1.200, 1.300 euros. Claro. Es que es la del Ultra, no es la del Plus. Es que es la del Ultra. Es la del Ultra. Eso es. No sé si habrán diferencias. A nivel técnico son iguales. La del Plus es Full HD, ¿no, Carlos? Es Full HD, pero es que ya no es un tema de resolución. Los nips de brillo son diferentes. Es menor. Claro, claro. No se ve igual. La pantalla no es la misma. La del S21 Plus con la del Ultra no es la misma. De hecho, la tasa de refresco también varía en cuanto a los hercios mínimos. También había diferencia. O sea, que es otra. Vamos, que es otra. Con lo cual, a eso voy. Que la del MI11, no confundáis. Es la del Ultra. O al menos se comporta igual que la del Ultra. Por mucho menos dinero, menos dinero. Sí, eso es. Es la pantalla de un super flagship, de un teléfono premium en un teléfono de 749 euros. Ya os dije. Para mí, en el análisis fue uno de los factores más diferenciales. Fue un teléfono en el cual se le podía encontrar pocas pegas. Quizá alguna ausencia que se puede entender si sacan una versión por encima en el caso de que eso suceda. Pero la pantalla para mí es uno de esos dos o tres puntos que diferencian al MI11 del resto de sus rivales. Y como decía Jaume, tiene un efecto guau y es que es muy espectacular. O sea, en el momento que lo enciendes y pones un vídeo ya te das rápidamente cuenta de que es un panel sobresaliente. Y creo que tiene mucho sentido porque la pantalla para mí es, si tienes que poner esfuerzos en algo, seguramente hoy en día, incluso más que en un procesador y demás, para mí la pantalla y la batería son dos aspectos claves por encima de otros. Y creo que lo han hecho muy bien y se nota porque es una pantalla que da gusto verla, la verdad.